¡Muchísimas gracias! El próximo tema, mi gente, se llama pasarla bien, porque esta noche venimos a pasarla bien en el contralón. Ustedes saben muy bien que Meluche llegó a este país porque tenía una rubia y él vino detrás de ella. Ustedes saben, ¿verdad? Después que llegó acá, le di una patada y quería que se vaya a Punta Cana de nuevo. Pero resulta que tú, a mí me contaste, que tú la conociste y en dos o tres horas ya te estuviste con ella. Antes de eso, vamos a un coro. Yo digo que esta noche, Meluche, se va de rumba y yo digo feliz cumpleaños. Lo que tú dices, MUMUMBA, es que esta noche, Meluche, se va de rumba. ¡Feliz cumpleaños! ¡RUMBA! Ya tú sabes cómo. ¡Vamos de nuevo, vamos de nuevo! Otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Es que esta noche, Meluche, se va de rumba. ¡Feliz cumpleaños! ¡MUMBA! ¡MUMBA! ¡ MAR increíbleamente, chulo! ¡Tú sabes! ¡El Conradón! ¡PELÚCHE! ¡Yo soy el FNT! ¡You know! Vamos a pasarla bien ¡PELÚCHE! ¡El PRÍNCIPE! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Esta noche es fin! ¡El Conradón! ¡Ya! 3 de la mañana te conocen con la gana Si 2 de la mañana te conocen con la gana 3 de la mañana te conocen con la gana Si 2 de la mañana te conocen con la gana ¡Vamos a pasarla bien! ¡Ya que tú y yo vamos a hacer! Vamos a pasarla bien, nosotros estamos juntos en el fin de hacer Vamos a pasarla bien, ya que tú y yo vamos a hacer Vamos a pasarla bien, nosotros estamos juntos en el fin de hacer Con esta cosa que sale con el chito de paloma, que te ve buenas pinturas Tú quieres que no te coma No te cuantas malo, vamos a ver tu culpito más que tu donas Por peluche, vamos a ver tu te dolas Con esta cosa que sale con el chito de paloma, que te essayó el pecho Vamos a pasarla bien, vamos, 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 vamos a pasarla bien Ya que tú y yo vamos a hacer Vamos a pasarla bien, ya que tú y yo vamos a pasarla bien Nosotros estamos juntos por sentir placer ¿Cómo? ¿Y cómo lo decimos? Vamos a pasar la piel, ya que tú y yo vamos a hacer ¿Cómo dice? Vamos a pasar la piel, todos estamos, todos sentimos el placer ¿Y qué pasó? Vamos a pasar la piel, ya que tú y yo vamos a hacer Vamos a pasar la piel, todos estamos, todos sentimos el placer A ver, a ver, a ver, a ver... 3 de la mañana, reconoce en botacana, 5 de la mañana, ya yo te tenía en mi cama. 3 de la mañana, reconoce en botacana, 5 de la mañana, ya yo te tenía en mi cama. Gracias. Dale, sigue para allá. Este tema va dedicado para todas las mujeres, este fue mi primer tema que promocioné en este país, la cual gracias a él puede viajar a otros países y me abrió la puerta en muchísimos otros lados. Dale para allá, papi. Sí, sí. Y nada para allá.